Muchas gracias por asistir a este webinar en el que vamos a hablar sobre casos de uso, ejercicios de Dynamo aplicados en el entorno de Revit MEP. En esta sesión contamos con equipo de Modelical, Luis Guillén, compañero también especialista MEP. Luis, saluda. Aquí a la afición. Contamos también con Fermín, especialista BIM en Modelical también, Fermín. Saluda a la afición. Y nada, yo creo que somos bastante ambiciosos con el contenido, entonces sin más dilación vamos a entrar, que se vayan añadiendo los participantes. ¿Qué os parece? Fermín, Luis. ¿Le damos caña? Sí, genial. También contamos, hay que mencionar a Gonzalo que está entre bambalinas, asegurándose de que todo funciona bien. Bien, pues nada, si queréis, bueno, tenéis el chat ahí para hablar, seguro que os resulta interesante todo lo que vamos a comentar. Y bueno, cualquier pregunta que tengáis, pues nos la podéis hacer directamente a través del chat. Incluso si queréis hablar, podría caber la posibilidad de activaros el micro. Pero bueno, a través del chat siempre solemos funcionar bastante bien. Bueno, nada, sin más dilación, pues os presento un poco de cuál va a ser el contenido de la sesión. La sesión la hemos estructurado en tres ejercicios. Modelado, que lo va a llevar Luis Guillén. Coordinación, que voy a hablar yo y voy a poner un ejemplo yo. Y análisis, que se va a encargar Fermín Guerrero. En la parte de modelado, vamos a modelar a partir de un CAD, que es una habilidad que es súper útil para cualquier persona que se dedique a que trabaje en el entorno de RevitMEP. Colocación de mobiliario en suelo y techo y luego vamos a analizar la geometría de Revit para modificar parámetros en familias e incluso para colocar elementos a partir de la geometría modelada. Vamos a modelar unas cuantas balizas en escaleras. En cuanto a la coordinación, vamos a pasar interferencias de Navis a Revit a través de Dynamo, a través del package de Dynaworks. Vamos a crear elementos pasatubos con esa definición en el lugar de la interferencia y vamos a crear luego después los huecos en los muros. Además, hay más opciones, pero no las vamos a tratar aquí. Sabéis que dentro de Revit está el módulo del Interference Check. Entonces, podríamos en un momento dado parsear ese Interference Check. Y también podríamos hacer interferencias directamente con la geometría que nos traemos dentro de Dynamo y modificar o colocar elementos a partir de Dynamo. Pero bueno, en este caso de estudio, vamos a tratar directamente con las interferencias de Navis, ya que nos da una mayor versatilidad normalmente a la hora de efectuar el Class Detection. Bueno, buenas tardes. Se sigue añadiendo, se sigue entrando gente. Y en la tercera parte, la parte de la que se va a ocupar Fermín Guerrero, vamos a ver análisis. Extracción de datos desde Revit. Análisis de los recorridos óptimos para cada elemento a través de Grasshopper. Para los que no lo conozcáis, es como el Dynamo de Rino. Antes había que explicar que Dynamo era como el Grasshopper de Revit, pero ahora yo creo que casi es más popular Dynamo que Grass. Y bueno, traeremos los datos de vuelta a Revit para hallar las longitudes de cable. Es un ejercicio bastante interesante que yo creo que os va a gustar. Y bueno, sin más, os voy a explicar un poquillo. Modelado a partir del CAD, normalmente solemos tener tres opciones y luego os voy a dar una extra. Modelado a partir del CAD, típicamente hay una opción que a mí me suele gustar bastante, pero tiene que el DWG estar bien estructurado, que es hacer un Data Extraction. Hacer un Data Extraction es crear un Excel a partir de la información que tienen contenida los elementos, ya sean bloques o geométricos, dentro de AutoCAD, con diferentes propiedades. De ese Excel podemos de alguna manera consumirlo, parsearlo, en Dynamo para generar elementos en Revit. También podemos pasar de AutoCAD a Excel, ese Excel lo consumimos con Dynamo y generamos los elementos de Revit. Aquí veis unas ventajas y unos inconvenientes que hemos señalado de cada uno de los métodos. Luego tenemos leer la geometría directamente con Dynamo. Si nosotros tenemos un DWG vinculado en nuestro modelo de Revit, podemos directamente, mediante Select Model Element, hay muchas opciones dentro de Dynamo para acceder a la geometría de los elementos, partiendo del propio elemento. Hay una que es simplemente clicar en el elemento y ya te lo traes a ese entorno de programación visual que es Dynamo y a partir de ahí ya extraes la geometría y la procesas. Esta sería la opción más directa. Y luego está emplear Rino y Gras y utilizar formatos de intercambio. Típicamente, si queremos pasar información de un programa a otro, es bastante útil utilizar formatos de intercambio que los dos consuman y que los dos produzcan. Da la casualidad que podemos extraer a través de Grasoper, podemos consumir la geometría, procesarla y extraer un TXT que podemos consumir con Dynamo, un TXT, un CSV, un TSV, cualquier tipo de formato estándar es válido, parsearla con Dynamo y cocinar los elementos en Revit. Y luego hay una extra que desde hace tiempo, ahí veis que en el tab de complementos podemos incluir a Rino. O sea, que ya directamente Rino, que es un software que permite, digamos, consume prácticamente todo a nivel de geometría, pues podemos meterlo dentro a través de Rino Insight Revit, podemos meterlo dentro, no es muy estable, pero va mejorando día a día, meterlo dentro de Revit y cocinar los elementos directamente en Revit. Os recomiendo que os pongáis al día con Rino Insight y que estéis al tanto de todas las actualizaciones que hay porque la verdad que está creciendo muy rápidamente y es bastante interesante, porque al final te permite, es como tener AutoCAD dentro de Revit, lo que pasa que estos de MacNeil se han adelantado. Nada, sin más dilación, os paso con mi compañero Luis Guillén, voy a detener el uso compartido. Y todo tuyo, Luis. Os voy a compartir la pantalla y os comienzo a contar el ejemplo que vamos a realizar. En este ejemplo, como ha dicho antes Julio, lo que vamos a hacer es traernos una geometría sencillita, unos datos de un CAD, que ya tenemos insertado en el modelo, ahora lo voy enseñando, y luego lo que vamos a hacer es, a partir de la información de ese CAD, modelar varios elementos. El CAD al que me refiero es este que tenemos aquí, ¿vale? Imaginaos, tenemos este porche, este comedor, y en el CAD, nosotros tenemos colocados, nos han remitido este CAD y tenemos colocadas las mesas en la posición que quieren que vayan. Entonces, como han comentado antes, habría varias formas de hacerlo. Podríamos hacer una extracción de datos desde AutoCAD o directamente lo que podríamos hacer es leer la geometría en Revit. Como normalmente lo que nos interesa es tener la geometría lo más limpia posible, la geometría dentro del CAD, lo suyo es directamente coger y sacarnos un CAD en el que solamente incluyamos las mesas, con la geometría que realmente nos interesa. Entonces, una vez que tengamos el CAD solo con nuestras mesas, lo que hacemos es, llamamos a Dynamo y, un minuto, lo voy a hacer pequeñito para que podáis ver las dos cosas a la vez, y lo que vamos a hacer es coger con uno de los nodos que decía Julio para seleccionar todos estos elementos, que es el Select Model Element, vamos a seleccionar nuestro CAD con las mesas. Os cuento un poco primero la idea de los procedimientos que sigue esta rutina y luego la ejecutamos y vemos cómo funciona. Lo que hacemos con esta rutina es, primeramente, leer la geometría del CAD. Esta geometría del CAD, como viene directamente a AutoCAD, que no es nativa de Revit, por ejemplo, los círculos no nos los va a identificar como círculos, sino como suma de dos arcos. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer, como ya sabemos esto, estamos prevenidos, vamos a coger y vamos a hallar el centro de cada uno de los arcos de la geometría de Revit. Esos centros, esos puntos que hacen de centro van a ser coincidentes en los dos arcos. Entonces, con el nodo de Prom Duplicate, nos vamos a eliminar los que estén duplicados y nos vamos a quedar solo con los individuales, es decir, nos vamos a quedar uno por cada centro de las mesas que queremos colocar. Una vez que tengamos estos puntos, lo que vamos a coger es, y vamos a venirnos con otro nodo que nos permite generar las instancias de las familias en función de los puntos, vamos a seleccionar nuestro tipo de familia y vamos a correr la distinción. Cogemos, seleccionamos el CAD y corremos la distinción. Y automáticamente, como veis, en nada de tiempo, es una distinción que tarda súper poquito, directamente nos coloca cada mesa en cada centro de los círculos del CAD. Entonces, bueno, ya tenemos esto. ¿Puedo comentar una cosilla, Luis? Claro, comenta, Julio. O sea, es simplemente, o sea, entendemos que si ese CAD que está vinculado en Revit y está vivo, cambia cuando lo actualizamos en Revit, le volvemos a dar a la definición y mediante el Element Reconciliation que tienen las definiciones de Dynamo, te volvería a generar esas mesas. Entonces, bueno, que entendamos que ya podemos tener a una persona trabajando en CAD, colocándolo en planta y yo directamente cocinarlo, que es muy útil para los trabajos, ¿no? Caballero, escudero, como digo yo, ¿no? De ingeniero y modelador. Bueno, continúa, Luis. Perdona. Exacto, y es muy cómodo porque luego cualquier modificación que se haga la vas a poder como retraer a tu modelo y adaptarlo de forma rápida y ya veis, o sea, como habéis visto, no se tarda absolutamente nada en crear todas las familias, ¿vale? Vamos a complicar un poco la cosa, ¿vale? Además de colocar estos elementos, que están colocados en un nivel base, no tienen altura, no supone mayor problema, vamos a querer colocar en este techo que hemos visto ondulado, que tenemos aquí modelado a partir de una cubierta de masa, vamos a coger y vamos a querer crear unas lámparas en el centro de la mesa y que estén ancladas a nuestro techo, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es venirnos y seleccionar la geometría de la cubierta, ¿vale? Si os fijáis, utilizamos el mismo nodo que antes nos permitía extraer la geometría del cab, ¿vale? Entonces, cuando extraemos la geometría de un elemento de Revit, no solo nos extrae el sólido como tal, para eso hay otro nodo que nos extrae solamente el sólido, sino que nos va a extraer todos los elementos geométricos asociados a ese elemento, ¿vale? Entonces, cuando nosotros corramos la definición, aquí vemos que en la ventana de Dynamo nos va a aparecer todos los elementos de la cubierta que hemos seleccionado y aquí en el despegable vamos a poder ver los que es capaz de sacarnos Dynamo, ¿vale? En nuestro caso, lo único que nos interesa es la cara inferior de la cubierta, ¿vale? Entonces, directamente vamos a buscar cuál es, en este caso, el número 1, ¿vale? Que vemos que se van coloreando en función de la selección que hagamos directamente y lo que vamos a hacer es coger y seleccionar 1. En este caso, lo hacemos de esta manera porque solamente tenemos una cubierta y solamente tenemos una geometría, ¿vale? En el caso de que lo que estuviésemos es asociando estas lámparas a techos, en general, podríamos filtrar estas caras, pues en función de la normal, comparándolo con ángulos del eje Z, que de hecho luego en el ejercicio que hagamos en el siguiente vamos a verlo. Total, una vez que tenemos ya la cara sobre la que queremos proyectar nuestras lámparas, lo que vamos a tener que hacer es proyectar los puntos de colocación de las lámparas, ¿vale? Entonces, este nodo nos va a proyectar los puntos que ya teníamos generados directamente sobre la cara de la cubierta. Entonces, vamos a verlo y con el mismo nodo que realizábamos antes de colocar la familia mediante punto, vamos a colocar nuestras lámparas. Ejecutamos y como veis, al instante otra vez, nos coloca las lámparas, cada una elevada con un parámetro de elevación distinto en función de la altura de la cubierta, ¿vale? Entonces, vamos a complicarlo un poquito más, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es, ok, estas lámparas están muy bien colocadas, pero al final vamos a querer que estén uniformes, que la caída que tenga la lámpara, lo que cuelgue, el descuelgue, sea el mismo. Entonces, vamos a coger y con Dynamo también vamos a comparar el punto de inserción con el punto del techo, vamos a hallar la longitud que tenga y vamos a decirle que nosotros queremos situar, que queremos que las lámparas tengan un descuelgue de un metro y medio por encima del suelo, ¿vale? Entonces, con el nodo de Geometry Distance 2, cogemos, buscamos la distancia, le restamos el 1,5 y lo hacemos con el Set, con un Set Parameter, cogemos y le metemos esa distancia directamente a cada una de las lámparas. Ejecutamos y como podemos ver, nos lo ha hecho perfecto, colocándonos todas las lámparas en la misma distancia, pero cada una de ellas con un valor distinto en función de la altura que tiene. Este ejemplo que aquí vemos sencillito, que tampoco nos llevaría mucho tiempo modelar 6, 7, 8 lámparas, hay que pensarlo que esto es un ejemplo simplificado, pero claro, si esto lo aplicas a todas las luminarias de un edificio o a todos los elementos, aquí hemos modelado luminarias, pero pueden ser dispositivos de alerta proyectados sobre los techos, marcados en un CAD, ¿vale? Entonces, este es un ejemplo sencillito para que veáis que a través de la geometría del CAD podemos hacer inserción en geometría de Revit, ¿vale? Aprovecho para, Luis, un segundo, aprovecho para comentar que la definición, las familias que utilicemos en la colocación, o sea, tenemos que ser muy conscientes de qué familias estamos utilizando, porque cuando las estamos colocando en un punto, si estamos colocando familias de un punto, estamos colocando familias basadas en línea o estamos colocando componentes adaptativos, le tenemos que dar a Dynamo las cosas en orden, los puntos en orden y, en este caso, Luis tiene su familia preparada para que se coloque en un punto y la definición, digamos, que la hace consciente de cómo está generada la familia. Entonces, muchas veces, pues eso, colocamos los elementos, pero no somos muy conscientes de cómo está generada la familia, no se nos ha colocado del todo bien y luego hay que moverlos. Entonces, nada, que seamos conscientes a la hora de generar una definición de colocación de elementos, de cómo están generadas las familias, dónde tienen ese origen y los parámetros que vamos a rellenar a qué afectan, ¿vale? Simplemente de eso. Luego, por ejemplo, también Dynamo nos da la opción de, como dice Julio, si la familia, en vez de ser una familia métrica normal colocada en un punto, que se coloca a través de un punto, si se colocase en una cara, Dynamo también nos daría la opción de seleccionar esa cara en la que queremos que se nos proyecte. Entonces, ahí cogeríamos, seleccionaríamos la superficie y directamente lo podríamos hacer. Pero ya te digo, cuando trabajamos de esta forma, normalmente nos suele ser más sencillo y es más cómodo trabajar con familias que sean independientes, que no tengan que estar asociadas a una cara, a un muro, a un techo, porque tanto la colocación como luego controlar los parámetros no lo vamos a poder hacer de forma más sencilla. Además, como habéis visto, esto se hace súper rápido. Entonces, si luego hay que volver a repetirlo, no es un problema. Entonces, como hemos visto en este primer ejercicio, lo que hemos hecho ha sido usar la geometría del CAD para modelar geometría de Revit. Ahora, lo que os quería enseñar, para que viésemos que hay otras opciones, es utilizar la geometría no del CAD, sino del propio Revit para modelar cosas sobre ellos. Para eso, lo que vamos a hacer es, vamos a coger esta escalera que tenemos aquí y vamos a modelarle las balizas de emergencia en cada una de las contrahuellas. Entonces, en función de la longitud de la contrahuella, de lo ancho del peldaño, vamos a coger y vamos a decirle que nos coloque, en el caso de que tenga menos de un metro, nos coloque una luminaria, en el caso de que sean de dos metros, que nos coloque dos, o en el caso de que sean de tres, pues que no coloque tres luminarias, ¿vale? Entonces, como habíamos hecho antes, nos abrimos Dynamo con nuestra definición, ¿vale? Y vamos a hacer la misma dinámica del ejercicio anterior. Primero os voy a contar lo que vamos a hacer y luego vemos cómo lo hacemos, ¿vale? Como siempre, como hemos hecho con la cubierta, lo primero que vamos a hacer es coger y seleccionar la escalera, nuestra geometría, ¿vale? Cogemos y la seleccionamos. Al igual que hemos hecho con la cubierta, este elemento nos va a arrojar una serie de geometría que no nos va a interesar toda, ¿vale? Vamos a verlo directamente. Ya hemos seleccionado nuestra de esta, ¿vale? Y nos arroja diez sólidos. Vamos a seleccionarlo para que lo podamos ver. Espérate que no me lo ha debido seleccionar bien. Un segundo. Ah, vale, sí, perdonad que es que lo tengo quitada la previsualización. Como veis, nos arroja diez sólidos, ¿vale? Al igual que antes, podemos dar una vuelta por la lista y ver cuáles de esos sólidos son los que realmente nos interesa, ¿vale? Como nosotros lo que queremos es la geometría de las contrahuellas, pues directamente nos vamos a venir al nueve, que es la del primer tramo, al siete, que es la del segundo tramo, y al tres, que es la del primer tramo. Con un code block seleccionamos esos elementos y ya empezamos a cocinarlos, ¿vale? Entonces, cogemos, ¿vale? Vamos a quitar la vista preliminar de esta y vamos a ver solamente la geometría de estos elementos que hemos seleccionado, ¿vale? Ya nos hemos eliminado, ya hemos limpiado bastante los elementos que estamos leyendo y utilizando en Dynamo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser, estos son sólidos, ¿vale? Hemos extraído los sólidos de las escaleras, ahora vamos a explotarlos, vamos a controlar las caras de los sólidos. Entonces, una vez que tengamos esas caras, vamos a analizar cuál de esas caras son las que a nosotros nos interesan, ¿vale? Entonces, primero vamos a coger, vamos a generar las caras y lo que vamos a hacer para identificar qué es lo que nos interesa y qué es lo que no nos interesa va a ser mirar su normal, ¿vale? Vamos a sacar la normal a cada una de las caras en el centro de esa cara, ¿vale? Y en función del ángulo y de una serie de condiciones que vamos a poner a posterior, pues lo filtraremos. Pero antes de eso, os quería contar una cosilla. Si veis, antes hemos utilizado el nodo que se llamaba Elements Geometry, ¿vale? Ahora estamos utilizando otro que se llama Elements Solids. Tenemos otro que directamente nos va a arrojar las caras. Pero tenemos que tener cuidado cuando hagamos este tipo de operaciones, porque como uno de los valores más importantes que tenemos de cara luego a filtrar y controlar su uso, es la normal que nos arroja esa cara, cuando extraemos las caras tiene que ser a partir del sólido. Es decir, si hay nodos que nos pueden extraer directamente las caras, pero pueden automáticamente hacer el flip y perder la normal. Entonces, siempre conviene que comprobemos eso, ¿vale? En nuestro caso, como vemos, cada una de las caras nos arroja la normal correcta, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Nosotros, como podemos ver en el modelo de Revit, la tenemos modelada de forma que los peldaños den al eje menos I, ¿vale? Entonces, una de las condiciones va a ser esa, ¿vale? Que la normal sea igual al eje menos I, o por lo menos que sea prácticamente igual. Entonces, la otra, para filtrarnos todas las caras que sean verticales, tanto en el sentido positivo como negativo, vamos a decirle que su vector 0, o las que están inclinadas, que el vector Z, perdona, sea igual a 0. Entonces, lo que le vamos a decir a Dynamo es que nos compruebe estas dos cosas, nos haga una lista con las dos respuestas, y nos filtre de forma que solo tengamos las superficies, las caras, que cumplen estas dos opciones, ¿vale? Entonces, luego nos las filtramos, y directamente cogemos y tenemos las caras que nos interesan, ¿vale? Voy a apagar esto para que lo podamos ver bien. ¿Veis? Entonces, esos datos que le hemos pedido directamente nos arrojan las caras sobre las que nosotros queremos dibujar, queremos crear estos elementos de señalización, ¿vale? Y vamos a seguir la misma metodología de antes. Lo que hemos hecho aquí ha sido, antes de, para conseguir estos puntos, y saber cuántos puntos tenemos que tener por esta condición, de en función de la longitud, colocar una, dos o tres balizas, lo que hemos hecho ha sido, de estas superficies, sacar las curvas perimetrales, que es lo que estamos viendo aquí, y sacar la longitud máxima de la curva. Es decir, de cada una de las, de las series de curvas, de las folicurvas, cuál es la longitud mayor de su curva, de la mayor curva. Entonces, en función de la longitud máxima, lo que hemos hecho ha sido, a través de un code block que nos lo va filtrando, asignar, si queremos que haya una baliza, dos balizas o tres balizas. En función de esto, hacemos un rango, para dividir, para generar la distancia, a través del point-out parameter, para generar tres puntos, un punto o dos puntos, en nuestra superficie. Para ello, lo que hacemos también es utilizar este nodo, que es de nuestro package, de Modelical, que os recomiendo que lo descarguéis. La verdad es que tiene algunos nodos muy, muy útiles. Muy bien, ahí, que corporativo. Hay que ver, la cuña publicitaria. La cuña publicitaria. En este caso, este, por ejemplo, es muy útil. A partir de una lista, te devuelve solo el primer elemento de la lista, solo el último elemento, todos menos el primero, o todos menos el último. Entonces, le hacemos un purgado, para eliminarlo. Y, una vez que tengamos generados los puntos, en cada uno de las caras, en función del tamaño de esa cara, igual que hemos hecho con los ejercicios anteriores, hacemos el Family Instance by Point, y nos venimos aquí, ejecutamos la definición, y ya nos coloca nuestras balizas en su posición correcta. Os digo lo mismo que os decía en el anterior. Aquí es un ejemplo muy sencillito, pero imaginaros que tenéis que colocar esta serie de balizas en una plaza de toros, o en una arena, o en un elemento que sea enorme. Con esto se pueden modelar decenas de miles de balizas en cuestión de minutos. En función de cómo se complica la geometría de las tasas escaleras, o de los elementos que queremos modelar, pues tendremos que filtrar más las caras, en función de los ángulos, hallar los puntos centrales, serán unas operaciones matemáticas y geométricas de filtrado. Pero una vez que lo tengamos filtrado, es simple, es lo que hemos repetido, punto, elemento y colocación. Y con eso lo dejamos apañado. Y claro, esto nos facilita muchísimo el modelado automático de elementos repetitivos, y que es una cosa que se suele dar mucho en mes. Eso es. Julio, te doy... Dos características principales del modelado a través de Dynamo. Una de ellas es reducir el error humano. Los errores cuando modelas a partir de este tipo de operaciones son bastante... O sea, si algo está mal, puedes pensar que otras cosas están mal. O sea, quiero decir, si tú empiezas... O sea, si ejecutas una definición y en vez de ir al 0.5 te vas al 0.4, pues sabes perfectamente que los elementos van a estar todos en el 0.4. Entonces, de alguna manera, el error es como más fácilmente identificable. Reducción del error humano. La rapidez, por supuesto. El tema de la rapidez no hay duda, ¿no? Aquí tendrías que ir punto por punto viendo los offsets, alineando... Bueno, a lo mejor ya te plantearías hacer familias, una familia un poco más inteligente, ¿no? Con Arrays, para intentar llevártelo a las diferentes tabicas. Pero ya os digo que la reducción del tiempo de modelado y del fallo humano son las dos características, yo creo, que definitorias, ¿no? Para utilizar este tipo de herramientas. ¿Queréis comentar algo más? Sí, y comentar también que además de lo que has dicho, el hecho de que lo que se tarda, el tiempo que dedicas a la definición, a hacer todos esos filtrados, luego sale compensado clarísimamente en el momento en el que de repente estas geometrías o estas geometrías cambian. Y las escaleras ya no están donde estaban antes. Entonces, volvemos a correr la definición y claro, todo el tiempo que habíamos utilizado antes ahora es un beneficio puro en tiempo. Sí, y cuando... O sea, en un principio a lo mejor empiezas a hacer la definición y la empiezas a hacer como muy ad hoc. Yo soy poco amigo también de la parametrización por la parametrización. O sea, al intentar meter sliders, ¿no? Ahí porque sí, y al final lo dejas en 0.5, ¿no? El slider y se queda ahí para siempre, ¿no? Pues podrías haber metido 0.5 desde un principio. Entonces, ahí, según vas haciendo más y más definiciones, pues al final te vas dando cuenta de que tienes que hacer lo justo y necesario para primero sacar el trabajo adelante y después poder reutilizarla y poder divulgar sobre todo. Porque ahora mismo el filtrado de esas diferentes superficies que hacía Luis a través de... Y decía aquí, de esta lista voy a coger el 3 y el 4. Ya, pero ¿y si el 3 y el 4 en otro caso ya no es el 3 y el 4? Entonces ya tienes que modificarlo. Hay diferentes métodos, ¿no? Para filtrar los elementos que convienen o no, dependiendo de lo que vayamos a hacer, ¿no? Del uso que vayamos a hacer de esa definición. Pero bueno, siempre suele ser positivo, ¿no? El parametrizar, aunque también puede ser negativo el sobreparametrizar. Ahí es donde voy. Y bueno, hay que mantener un equilibrio ahí. Bueno, pues nada, muchas gracias Luis. Creo que ha sido bastante... ¿Os ha gustado? Comentad algo en el chat. Si tenéis cualquier duda, lo podéis escribir por el chat y os vamos contestando todas juntas al final o ahora cuando vayamos pudiendo os contestamos. Venga, adelante. ¿Os ha gustado? Vale, bien. Gracias, Rosa María. Un saludo. Muy bien. Muchas gracias. Vale, pues continuamos. Vamos a la parte de coordinación. Voy a compartir mi pantalla. Como veis tengo... Bueno, todavía no. Ahora, ¿veis mi pantalla? ¿Se ve? ¿El equipo? Sí, se ve. Vale, genial. Pues como os comentaba, bueno, pues aquí tenemos un modelito con diferentes canalizaciones, ¿no? Tenemos unos conductos, tenemos unas bandejas de cable y tenemos también unas tuberías. Entonces, a su vez, pues hemos exportado, ¿no? Este modelito a Navis y dentro de Navis, pues hemos hecho unos crash detections, ¿no? De MEP contra muros, pipes contra muros, ducts contra muros. Y aquí en el de MEP contra muros, tenemos diferentes colisiones, ti, 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 de los diferentes elementos de canalización con los muros. Y hay algunas que se han resuelto, ¿vale? Más allá de que hay algunas que se hayan resuelto, pues el filtrado de los elementos hace que simplemente tengamos las colisiones de bandejas de cable y de tuberías. En este caso concreto, ¿vale? Entonces, tenemos aquí en nuestro class detection del viejo Navis MEP contra muros y dentro del MEP contra muros, pues hemos configurado esto para que filtre los diferentes clases aquí en Navis. Entonces, una vez que creamos este NWF, ¿vale? Esto es un NWF, recordad que los NWF son archivos vivos que se nutren de los cachés que se van generando desde Revit. Entonces, ese NWF, pues lo único que hace son llamadas a los diferentes cachés y los carga en su haber. Luego está el otro formato de Navis, que es el de los, típicamente el de los modelos federados, que es el de NWD, Navis Works Document, que es ya con toda la información no hay y que no depende de información externa. Entonces, este NWF puede seguir estando vivo, ¿vale? O sea, de hecho está vivo y puede seguir estando vivo. Vale, pues de este Navis lo que queremos es, a partir de ese class detection que hemos hecho, modelar los diferentes pasamuros, ¿vale? He de decir que, bueno, tengo que comentarlo con mi compañero Gonzalo, pero nos gustaría ponerla, o sea, si se publica el webinar, poner las definiciones para que estén a vuestro alcance y que no partáis de cero y tengáis que rehacerlas. Entonces, bueno, pues abrimos Dynamo. Esto es un poco Spaghetti, pero bueno, tampoco es muy grande, ¿no? Entonces, lo que hacemos básicamente con este Dynamo es leer, bueno, primero nos tenemos que descargar el Dynaworks 19. Importante descargarnos el Dynaworks de la versión que tengamos de Navis, ¿vale? Entonces, si utilizamos Navis 2019, pues tenemos que utilizar el Dynaworks 19. Si utilizamos Navis 2020, pues el Dynaworks 20. Además que están todos ahí en el Package Manager, lo vais a ver. Directamente seleccionamos el archivo donde está nuestro NWF, la ruta donde está nuestro NWF. Y aquí tenemos el primer nodo de Dynaworks, que es el Open File. Voy a ir dando a Ejecutar, ¿vale? Mientras os muestro un poco... Bueno, le damos a Ejecutar. Tenemos, abrimos el archivo, ¿vale? De Navis y obtenemos el Class Detection, ¿vale? Al obtener el Class Detection tenemos que filtrar los Class Tests y como bien ha hecho... Bueno, os enseño otra vez el Navis. Ya hemos accedido aquí al Class Detection, aquí tenemos todos nuestros Class Tests y nos aparecen todos los diferentes Class Tests en orden dentro de Dynamo. Entonces nos tenemos que quedar en este caso con el primero. Lo vamos a ver en un segundo en la definición cuando se ejecute. Y, un segundillo... ¿Vale? De hecho ya se ha ejecutado. Aquí me abre el archivo, ¿vale? Obtenemos el Class Detection, obtenemos los Class Tests y aquí veis los nombres de los diferentes Class Tests. Nos quedamos con el 0. Recordad que todas las listas en Dynamo empiezan en 0. Nos quedamos con el 0 que sería MEP Contra Muros. De ese MEP Contra Muros obtenemos los resultados. ¿Vale? Results. Y aquí tenemos todos los resultados. Y tenemos News, ¿vale? Nuevos y Resueltos. Entonces lo que hacemos es filtrar, ¿vale? Para quedarnos con los nuevos. Una vez que tenemos los resultados del Class Detection nuevos filtrados, aquí es donde viene el punto de venir por aquí por Dynamo, que es obtener el Class Point. Una vez que tenemos el Class Point, bueno, tenemos que escalar porque la geometría de Dynamo, bueno, ya sabéis, los que hayáis trabajado con MEP también hace tiempo, pues sabéis que hay que hacer de vez en cuando conversiones, ¿no? La API de Revit típicamente ha trabajado en pies y, bueno, continuamente tenemos que pasar de imperial a métrico. En este caso hay que hacerlo igual. Después de hacer esa conversión y ese escalado, lo que hacemos es vincularlo con información que viene por aquí arriba. Yo me vengo por aquí arriba porque una vez que tenemos nuestros resultados, lo que hacemos es, por un lado, obtenemos los objetos, ¿vale? Los nodos del Clash, ¿vale? Que son básicamente, esto podría ser un nodo y esto otro nodo. Entonces, en uno de ellos nos quedamos con los verdes y en otro de ellos nos quedamos con los rojos. Los vamos filtrando para quedarnos a través del árbol de propiedades, ¿no? Y de, digamos, los grupos de parámetros que hay dentro de Navis. Nos quedamos con los parámetros que a nosotros nos convienen y hacemos una vinculación de ID, ¿vale? Lo que queremos es acceder sobre todo al ID. Hacemos una vinculación de ID de Navis con ID de Revit. ¿Vale? Esto lo hacemos aquí, más adelante. Hacemos en esta parte. Y obtenemos, perdón, lo hacemos aquí. Aquí obtenemos los muros, ¿vale? Y aquí de los muros obtenemos el ID y hacemos la vinculación con los IDs que vienen de Navis. Esto es, como os decía, hay diversas formas de traerse los elementos y la geometría de Revit a Dynamo. Una de ellas también es buscando el tipo de elemento que es. Yo digo, oye, cógeme todas las walls, cógeme todos los elementos del tipo wall y hallame el ID. Y ahora, búscame. Esto desde que existen los diccionarios es más fácil, ¿no? Esta definición está un pelín quizá anticuada, pero bueno, es otro método. De todo lo que os estamos contando hay muchísimas formas, ¿no? De llegar a las mismas conclusiones, ¿no? Y todos los caminos llevan a Roma. ¿Vale? Entonces, tenemos nuestros cable trace, nuestros ductos, nuestras tuberías, nuestra bandeja de cable, nuestros ductos, nuestras tuberías y obtenemos, ¿vale? Los diferentes cable trace que efectivamente participan en ese class detection. Esos cable trace, pues lo mismo. Procesamos primero su localización, ¿no? Obtenemos su localización y en esa localización, como veis, el punto, el class point, aquí en la geometría se ve claramente, este de aquí que está afuera es el class point, ¿vale? Y tenemos que hallar el punto más cercano a nuestra línea de localización de nuestro elemento de distribución, ¿no? Dentro de Revit. Entonces, hallamos ese elemento más cercano y una vez que tenemos ese elemento más cercano y con la dirección de la línea, recordemos que en Revit no se pueden hacer bandejas de cable curvas, a no ser que hagamos bandejas de cable como si fuesen fittings o como si fuesen otro tipo de elementos, pero bandejas de cable curvas, como tal, ¿no? Al ser familias de sistema, no podemos hacer, o tampoco podemos hacer pipes, tuberías ni ductos, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, con la dirección en ese punto, en un momento dado, si fuese curvo, podríamos hallar la dirección en ese punto, la tangente en ese punto y colocamos nuestro elemento en este punto y hallamos el ángulo que hay entre cómo está generada la familia, otra vez vuelvo a lo mismo, tenemos que ser muy conscientes de cómo hemos generado esa familia y el ángulo que hay entre cómo está generada la familia y la dirección de nuestro elemento. Entonces, ahí colocamos en ese punto el elemento y lo rotamos esa diferencia angular, ¿vale? Y a partir de ahí, pues ya podemos hacer muchas cosas. Yo aquí los he pintado de rojo. Bueno, voy a enseñar un poco el resultado. Está aquí. Y nada, aquí los he pintado de rojo. Podría en un momento dado pintar los de... Estos son los... Un segundillo. Son los de... Los pipes. A ver. Vale. He pintado las tuberías de verde y las bandejas de cable de rojo. Y nada, pues aquí tendríamos un elemento que está relacionado, por supuesto. Podemos consumir información en Dynamo, ¿no? Como es. Veis, aquí tengo la familia del cilindro. Y este cilindro extraemos de la tubería, extraemos su diámetro, le añadimos un offset de 20. Podemos establecer, pues si tenemos que colocar un pasamuros, en un muro, digamos que sea de protección contra incendios, que tenga ciertas propiedades de protección contra incendios especiales, que tengamos que colocar un elemento que tiene que... Podríamos consumir la información del muro y decir, pues si el muro es RI o si es de sectorización o no es de sectorización, pues colócame un diámetro u otro, ¿no? Y eso, o sea, consumimos información de los elementos que tenemos dentro de Revit y se lo colocamos a los elementos que estamos modelando, ¿vale? En el... Desde Dynamo en el modelo. Pues nada, directamente luego en los comentarios yo le añado en este ejercicio Clash. Y si vamos a los... Veis que tenemos aquí en comentarios Clash. Y nada, podemos incluir, por ejemplo, en un parámetro, pues el tipo de... El tipo de sistema que está pasando por ese punto. Y otra operación que podemos hacer en un momento dado, pues es coger esta familia, ¿no? Y ahora mismo es un sólido, pero si la cambiamos, ¿no? A un void. ¿Vale? Si la cambiamos a un vacío y activamos su propiedad, ¿no? De corte con vacíos al cargar... Y la cargamos en el proyecto. Vamos a escribir la versión existente. Pues podemos, en un momento dado, cortar, ¿no? Nuestro... Nuestros muros y hacerlos los pasamuros. Pero también se pueden listar estos elementos de manera que al final consigamos a través de una tabla de planificación transferirle la información al equipo de estructuras o pasarle la información como modelo, ¿no? Como un modelo de pasamuros al equipo de estructuras para que ellos lo validen. Luego también existe la posibilidad, utilizando algunos nodos, creo recordar que es de springs, es tal de agrupar geometría por distancia. Podemos, en un momento dado, si tenemos dos colisiones muy cerca la una de la otra, pues decir, oye, agrúpamela y ponme justo el punto en la mitad, ¿no? De todo esto. Y analízame las distancias entre los diferentes puntos y hazme un hueco de ese tamaño, ¿no? Y otra posibilidad que tenemos, ¿no? Para realizar este tipo de flujos de trabajo de modelado, ¿no? De elementos de pasamuros es a través de colaborar, perdón, en comprobación de interferencias podemos ejecutar un análisis de chequeo de interferencias, es decir, bandejas de cables con muros. Aceptar. Recordad que esto se puede hacer también con modelos vinculados y directamente aquí tengo esto. ¿Qué pasa? Pues que esto lo puedo exportar perfectamente y fijaos que tengo aquí, voy a guardarlo, voy a reemplazarlo, y lo tengo, a ver, dame un segundo, vale, no quiero. Voy a abrirlo, bueno, es un HTML con toda la información bastante bien estructurada. Si lo abro en Notepad++, pues puedo ver aquí, bueno, que puedo de alguna manera parsearlo, ¿no? y quedarme al final con los IDs mediante expresiones regulares o mediante, directamente buscando la palabra ID y yéndome dos caracteres más allá, quedándome con el ID del elemento y buscarlo directamente en Revit. Bueno, el ID, tenemos el ID de la bandeja de cable y tenemos el ID del muro. Puedo hallar la intersección entre estos dos elementos y directamente colocar ahí el elemento, o sea que también hay más métodos, ¿no? aparte del de Navis. Y nada más, os quería contar. Voy a dejar de compartir pantalla y os paso con mi compañero Fermín. Seguro que va a interesar mucho lo que os comenté. ¿Alguna duda con respecto a...? He visto, mira, Luis, has estado contestando, ¿no? Sí, he estado contestando y quería añadir, ya que me han preguntado por los plazones y tal, en Modelical, en Campus, acabamos de sacar un nuevo curso sobre familias MEP en Revit. Digo por si hay que dar un vistazo que uniendo los conocimientos o las metodologías de trabajo que os estamos enseñando aquí en este webinar, a los conocimientos que se añaden en ese curso sobre cómo crear esas familias y cómo hacerlo más sencillo de cara a luego nuestra futura colocación de forma masiva, es muy útil. Dejamos por ahí el enlace, lo ha dejado ya Julio por el chat y echarle un vistazo. Y si no hay más dudas, Fermín, todo tuyo. Hola a todos. Pues bueno, vamos a empezar con el siguiente ejercicio. Un momento, comparto pantalla. Creo que ya se está viendo mi pantalla, ¿no? Sí, perfecto. Vale, pues después de los primeros ejercicios, sobre todo el primero, en el que modelábamos elementos a partir de CAD, para el supuesto de este último ejercicio, pues nos vamos a imaginar que hemos modelado cámaras y estas cámaras mini domo de techo o de pared y luego lectoras de accesos, las típicas que tienes que poner tu huella dactilar o pasar una tarjeta para que a través de una cerradura electrónica se abra la puerta. Pues ya hemos modelado estos elementos y luego también tenemos una serie de bandejas de cable también modeladas, que son las bandejas por las que van a ir los cables de las cámaras y de las lectoras. Y luego también tenemos en naranja unas salas IT, que en el nivel, por ejemplo, uno tenemos dos, en el nivel tres tenemos una y en el nivel dos creo que teníamos otras dos salas. ¿Qué pasa? Pues yo ahora, si formo parte de una ingeniería y quiero hacer un presupuesto de este sistema, aparte del número de cámaras o el número de lectoras, pues necesito también conocer los metros de cable que tiene cada cámara o cada lectora. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues tradicionalmente se hace midiendo el punto más desfavorable. En este caso, por ejemplo, sería esta cámara, que creo que a priori sería la que tendría más metros de cable, ya que es la que está más lejos de la salita más cercana. Pues cogería la más desfavorable y aplicaría un ratio y se lo aplicaría a todas y a partir de ahí sacaría una medición de la longitud de cable total. Pero, ¿qué pasa? que gracias a Revit pues tenemos la posibilidad de mejorar en la cantidad de información que aplicamos. Entonces, al igual que los ejercicios pasados en los que nos centramos en la geometría, pues en este que os voy a enseñar también nos centraremos en la geometría. Y a través de las bandejas, los puntos de ubicación de las cámaras y de las lectoras y de las salas, la ubicación de las salas, pues encontrar la ruta óptima para asignar a cada cámara o cada lectora cuál es la sala más cercana en función de los parámetros que escojamos, en función del análisis y luego le podremos aplicar a cada cámara y a las lectoras. Vamos a hacer ejercicio con las lectoras porque con las cámaras ya lo he hecho, como veis, pues le asigno la sala de conexión y la longitud de cable. ¿Vale? Entonces, como veis en las cámaras ya está, en las lectoras pues está vacío. El primer paso es exportarnos esta información a Rino en este caso ya que hago el trabajo allí en Rino Grasshopper para luego volver a traérmelo a Revit. Pero me lo exporto a través de Dynamo. Aquí lo tengo abierto y os lo enseño. Bueno, primero lo que me tengo que exportar es la red de bandejas de cables. ¿Vale? Lo tengo aquí en exportación. Simplemente es una vista 3D en la que solo veo las bandejas de cable en calidad baja para únicamente que la bandeja sea una línea. No sea una geometría en forma de caja o de bandeja. Sino solo quiero la línea. Y luego quiero exportarme con Dynamo quiero exportarme los puntos de origen tanto de las salas como de las lectoras de acceso. Pues con una definición sencilla en el que cojo los dispositivos de seguridad los filtro por lectoras de acceso pues aquí tengo a las lectoras de acceso y aquí cojo su localización para obtener sus coordenadas X y Z y luego quiero conocer el nivel también porque uno de los factores por los que voy a determinar los recorridos óptimos va a ser también el nivel de la lectora y el nivel de la sala IT porque preferiblemente vamos a querer que una lectora se conecte a una sala IT de su mismo nivel vale entonces me llevo las coordenadas X y Z así como su nivel y esto nos lo exportamos pues a una baja Excel o a un TXT o a lo que queramos vale le damos a run bueno ahí tengo los puntos de ubicación y nos exportamos vale se me acaba de abrir un archivo Excel con las coordenadas X y Z así como su nivel vale esto mismo también lo haríamos con los habitaciones o espacios que tendrían a ser las salas IT yo ya lo he hecho no voy a repetir este paso y todo esto información nos la llevamos a RINO vale aquí como veis me he importado en RINO la geometría de las bandejas esta geometría unifilar vale aquí lo tengo y aquí a la derecha tengo la definición con la que encuentro los caminos óptimos el primer paso es simplemente descomponer estos Excel que he creado con Dynamo para leerlos leer esa geometría leer esa información aquí vale este vendrían a ser los puntos de ubicación de las lectoras y este de aquí vendrían a ser los puntos las coordenadas de ubicación de las salas IT entonces yo necesito encontrar cuáles son los recorridos desde cada uno de estos que vendrían a ser los puntos de origen hasta estos cinco puntos de destino final yo quiero conocer cuál es el recorrido por atravesar por las bandejas de cable vale entonces tengo como tres inputs lo repito otra vez puntos de origen puntos de final y bandejas de cables aquí en azul vale entonces el primer paso es completar la red de bandejas ya que nunca se modela todo todo en Revit o sea modelamos las bandejas pero las cámaras o las lectoras pues habrá un tubo o habrá un cable suelto desde la bandeja hasta cada punto final vale pero este este elemento no se modela pero para efectos de cálculo pues yo sí que necesito tener ese ese tramo vale entonces el primer paso que veis aquí en verde pues es el de completar la red de bandejas vale no es como este webinar se centraba más bien en Dynamo pues no voy a explicar nodo por nodo y tal simplemente lo que hace cada grupo vale entonces aquí me completo la red de bandejas y como veis pues tengo estos tramitos finales que vendrían a ser lo que se completa en tubo o en cable sin necesidad de bandejas pero que luego lo mediremos o sea también para a la hora de medición sí que lo tendremos en cuenta y luego llego a este nodo de aquí que es el nodo clave de todo esto que se llama el shortest walk o sea el camino más corto y que también lo existe en Dynamo pero provoca funciona mucho peor más lento y tiene más problemas por eso es de que para una geometría sencilla como bueno es este ejemplo pues a lo mejor sí que nos valdría pero para un edificio complejo o miles de elementos cientos de bandejas y miles de kilómetros de cable y miles de kilómetros de bandejas de cables necesitamos esta herramienta que es mucho más potente cuando os dije que me traía el nivel pues era por esto porque preferiblemente queremos conocer el camino más corto con las salas IT de su propio nivel pero también queremos hacer el camino más corto global es decir a lo mejor habrá cámaras que el camino más corto sea a una sala IT del piso de abajo y a lo mejor me interesa hacer esa conexión de esa lectora o ese elemento final con una sala en el piso inferior o en el piso superior pero quiero controlarlo o sea quiero tener esa información para yo decidir si se conecta el de arriba si se conecta el de abajo si va a su mismo nivel o si va a otro entonces me quedo con ambos recorridos y luego los filtro después de a ver aquí como veis bueno tengo todos los recorridos pero se entiende poco para que se entienda mejor vendría a ser este de aquí aquí veis uno de los recorridos en este caso vendría a ser la lectora que está aquí en la parte sur este y se conecta con la con la sala IT de ahí está en el nivel 2 y ahora os lo enseño en Revit para que sea más claro nivel 2 vendría a ser esta de aquí vale que me está diciendo que se conecta a esa y vuelvo aquí y me dice que su distancia es de 74 metros pero aquí veo que tengo otra distancia 13 metros vale y si la selecciono es que va al nivel inferior vale en el caso de esta lectora si va al nivel inferior el cable mide 13 metros y si va a si se conectase con su mismo con una sala IT de su mismo nivel vendría a ser 74 entonces pues aquí me estoy comiendo estoy ganando 60 metros de cable entonces esta herramienta te sirve para valorar pues este tipo de cosas y poder optimizar el diseño vale esto como lo discrimino o sea como discrimino si se conecta a su propio nivel o con o a su nivel inferior pues con este slider de aquí vale es decir aquí me está haciendo que se conecta con su mismo nivel siempre y cuando la longitud de cable sea inferior a 419 metros si fuera superior se conectaría con el más cercano absoluto vale para el caso vemos aquí que con la que me estoy quedando finalmente la que me voy a llevar de vuelta es de 74 metros entonces si yo cambio este slider y le pongo por ejemplo 50 vamos a hacer la prueba vale como veis la que me estoy quedando que es la que me voy a llevar va a ser la de la que mide 13,85 metros es decir me estoy se está conectando a la salite del piso inferior vale esto sirve sobre todo para o cables caros o a lo mejor hay siempre siempre que aumenta la distancia del cable se pierde la señal vale esto estoy hablando mucho de IT porque es en lo que me he especializado y he trabajado más pero obviamente este este desarrollo también sirve para potencia y para conectar cuadros equipos alta tensión baja tensión media lo que sea pero bueno para equipos y test siempre que se aumenta la distancia pues la señal empeora y por ejemplo para cámaras para las cámaras de seguridad el circuito de CCTV la distancia máxima suele ser 80 o 90 metros 100 como mucho pues con esto pues podemos discriminar y luego también un paso importante es que la longitud de cable la podemos mayorar es decir cuando necesitamos que esta información vaya pues al industrial final que va a ser el tío que corte el cable le digan tienes que cortar 200 metros de cable y va a ir de aquí a aquí pues esa información tiene que ser precisa y luego también estar mayorada acorde para luego no cometer un error y que no llegue y se tenga que volver a cortar y todo lo que analizamos aquí optimizando el recorrido pues se pierda luego por una mala ejecución ¿vale? entonces en este caso le hemos metido un coeficiente de seguridad de un 15% es decir a toda esta distancia le vamos a meter un factor de seguridad del 15% y a este tramo que es el primer tramo entre la lectora y la bandeja de cables le vamos a duplicar esta distancia es decir le estoy metiendo a todo el recorrido un 15 y esto lo estoy contando dos veces ¿vale? para así asegurarnos de que de que esa longitud de cable pues está pues mayorada ¿vale? y el paso final aquí es que me estoy llevando estos codeblocks bueno que aquí en Rhinos se llaman bloques son panels en Dynamo son codeblocks aquí son panels mismo perro de estinto collar esto exacto son lo mismo pero se llaman diferentes pues por un lado me estoy llevando los puntos de origen que vendrían a ser las coordenadas de las lectoras luego me estoy llevando los puntos de destino de cada ya están macheados es decir del primer punto de la primera lectora me voy a llevar la primera sala o sea la sala correspondiente a cada lectora vamos vendría a ser esta de aquí aquí vemos 5 puntos pero en realidad hay 55 que vendría a ser el mismo número que lectoras lo que pasa que al estar superpuestos pues parecen 5 pero no son 55 y luego me estoy llevando las 55 distancias o longitudes de cable y entonces ahora yo me las quiero pasar a Revit esto lo que estoy haciendo con estos panels es esto estoy escribiendo un txt como explicó Julio al principio que nos podemos llevar hay métodos de intercambio para llevarnos la información desde Rhino o Grasshopper mediante csv txt excels o lo que sea a mi me gusta el txt ya que es feo es desagradable de ver pero funciona muy rápido no falla y los txt van a ser igual en 15 años van a ser iguales igual el Rhino Insight o otros tipos de plataformas pueden cambiar las tengas que actualizar el Rating no va que dan problemas de actualizaciones versiones y tal el txt no va a fallar y por tanto a mi me gusta utilizar txt vale pues aquí me llevo en txt y ahora me quiero traer toda esta información otra vez a Revit vale entonces vuelvo a Revit veo sigo que en la longitud de cable y el parámetro de sala de conexión en las lectoras todavía está vacío entonces voy al Dynamo abro la otra definición que tengo preparada para vuelta a Revit vale nos la abrimos vale y aquí lo que hago es me cojo los txt los leo todo esto todo esto que veis aquí esto y esto vendría a ser abrir el txt leerlo y crear los puntos vale y crear la geometría en Revit otra vez y lo que hago es machear por ejemplo en este caso los puntos de origen con los elementos de origen es decir para para machear la lectora que me traigo con la lectora que hay en Revit lo único que hago es sí machear la información vamos y luego aquí las longitudes también lo mismo vale le vamos a dar a ejecutar perfecto y como vemos aquí tengo las 55 lectoras aquí tengo los códigos de las salas a las que van que en este caso el parámetro que me traigo es el parámetro de la sala selecciono una me traigo el parámetro código sala pero me podría traer cualquier cosa de la sala a lo mejor otro tipo de información si está protegida si vamos cualquier información que tenga el espacio o la habitación me la puedo traer y asignársela al elemento a lo mejor nivel o no sé cualquier cosa vale vuelvo al dynamo y aquí tengo las 55 longitudes para cada elemento ahora únicamente le desbloqueamos esto para asignarle los parámetros a cada elemento y lo voy a hacer aquí en la tabla que a mi me gusta hacerlo así vale aquí tengo la tabla que está filtrada por el tipo de sala a las que se conectaría cada elemento y ahora como no hay ningún parámetro pues está así todo en bruto pero si yo le doy a run aquí tengo mi información vale y entonces ya sé que a la sala por ejemplo P1 IT01 que vendría a ser la sala técnica de IT número 01 pues se conectarían 28 lectoras y aquí tengo la longitud de cable de cada una vale y con esto con esta tabla pues fácilmente puedo no sé puedo dimensionar el sistema ya que está optimizado y ahora pues vamos a hacer una prueba y recordáis este slider de los metros pues mira yo le cambio y le pongo una burrada 900 metros vale pues estos TXT están continuamente en stream o sea que cambio algo de aquí y cambia automáticamente el TXT vale entonces yo le voy a volver a dar a run y veréis como cambia esto como vemos no hay ningún cable por encima de 100 metros ahora creo que si le doy a run va a aparecer alguno un segundo y le damos a run el Dynamo en la otra ventana pum ha cambiado vale vemos que aquí tengo alguno por encima de 100 vale esto es porque cambié el cambié la definición original en aquí en en Grasshopper y bueno poco más o sea a partir de esto el siguiente paso que estoy desarrollando que me gustaría aplicarlo próximamente en algún proyecto vendría a ser a decirle a las bandejas que cables pasan por ahí es decir por aquí pasan 22 cables de este tipo 12 de este y 7 de este y también así lo tienes hecho eso ya con esto lo tienes hecho si tengo la información tengo la información geométrica para darlo pero me falta el siguiente paso sería un paso más aquí o un paso más en Dynamo pero bueno me gustaría llegar a él y bueno no sé poco más poco más que añadir espero que os haya gustado y pasamos al turno de preguntas os parece o tenéis algo que decir eso es vamos a por las preguntas sí porque son las 7 y 3 ya de hecho se nos va a cortar esto ¿no? como bueno venga bueno pues dejo de compartir que os ha parecido gracias a ti David voy a ir compartiendo la presentación a toda la gente que ha preguntado si la sesión se se podían acceder luego a ella y tal en principio luego a todos los que habéis asistido se os remitirá la grabación del webinar porque lo podáis volver a revisar podáis ver los nodos que hemos utilizado más en detenimiento y todo bueno gracias a vosotros por atender al webinar bueno dice Miguel que faltan 500 horas para llegar al mismo nivel o sea yo no creo que sean tantas yo no creo que haya estado no son tantas no son tantas de hecho vamos a tener un tenemos una sesión vamos a hacer una sesión dentro de poco de gestión digital que es otra unos webinars que hacemos también en en Modelical en la que en el que vamos a hablar sobre esto sobre cómo mantenerse al día dónde hemos aprendido recursos útiles y todo esto pues la compartiremos por redes estar atentos a las redes seguro seguro que por linkedin vais vale y de todas formas se os comunicará por correo en plan seguramente el link a la de gestión digital muy bien pues gracias a vosotros si no hay más preguntas bueno tenéis nuestros correos que lo he compartido yo ahí ponéis en contacto con nosotros si queréis discutir cualquier tema y nada estamos conectados a través de de los diferentes las diferentes redes sociales que nada muchas gracias a todos y hablamos muchas gracias 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 gracias